Hola a todos, yo soy Ana. Yo soy Alex. Y bienvenidos a un nuevo canal de Infinity Comics, Latino Comics del centro de Madrid. Hoy venimos a celebrar que hemos superado la barra de los 5.000 seguidores y por eso mi gorra conmemorativa de la celebración. Esto es una gorra festiva, una gorra que me la he puesto con motivo de eso. Ahora, como me creo en Youtube, ¿ves? Ahora tengo que ir a este rollo, ¿sabes? Ahora pues no vale ir Ana de cualquier modo. O sea, ahora hay que ir con tu gorrita para atrás, tu tal, tu cual, ya no vale cualquier cosa. Ya hay que ir. Pues eso no me lo habías dicho antes. Y cuando pasemos de los 10 seguidores, pues tatuaje de dragón, aquí, aquí una cosa, sin mangas, aquí y tal, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues como estoy viendo, este vídeo es el que, bueno, pues hemos hecho con motivo de dar las gracias por haber superado a esos 5.000 suscriptores al canal, que fue, pues creo que fue la semana pasada, estamos ya en 5.000, casi 100 o por ahí. Y bueno, pues con ese motivo, bueno, pues hicimos otro vídeo, o vamos a hacer otro vídeo de contestar preguntitas que nos habéis hecho por Youtube, Instagram y Twitter, que os hemos puesto para que nos podáis preguntar. Tenemos muchísimas preguntas, pero muchísimas preguntas, os las agradecemos, de verdad, porque no sabíamos cuántas preguntas nos iba a llegar. Creo que no nos va a dar tiempo de contestar a todo el mundo, de verdad. Y ya os pido perdón. Pero hay alguien que ha puesto, que no le contestamos la otra vez a una pregunta. Así que a ti sí. Así que a ti sí, 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 sí. A ti seguro, al resto no lo sé, pero al que se ha puesto eso. Así que lo sentimos muchísimo si no llegamos a contestar tu pregunta en particular, pero es que de verdad hay muchísimas preguntas. Y tenemos un tiempo límite. Ya sabéis que, pues eso, tenemos nuestra página web, ¿no? Es infiniticomics.es, que siempre hay que decirlo ahora en la introducción y en nuestra tienda, a lo cual siempre es placer veros cuando venís por aquí también, por supuesto. Y bueno, ¿vemos ya? Empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar directamente con las preguntas, porque tenemos muchas. ¿Empiezas tú? Bueno, él tiene el móvil en la mano, así que... Comenzamos con la persona a la que no le contestamos en el otro vídeo que hicimos sobre preguntitas. Y es Jondal, Jondal, me gustan los nicks que tenéis. Aquí nos pregunta que si queremos... No, que cuál es nuestro restaurante favorito cercano a la tienda. Que es una forma de conocer nuestros gustos y que él apuesta que será seguramente algo de ramen. Pues fíjate, para mí no. No es algo de ramen. Aunque la tienda el ramen que está aquí al lado, evidentemente es muy bueno. Sinceramente, no solemos salir mucho a comer en esta zona, porque no sé, porque no nos da tiempo. Al medio día generalmente nos traemos un tupper o algo así. Algún día que no da tiempo vamos a comer a algún sitio. O vamos a casa para comer. Muchas veces vamos a casa a comer directamente. Pero por aquí cerca, justo al lado, hay un restaurante italiano. Bastante bueno. Quizás no es el restaurante más económico en el mundo, pero es muy muy bueno, la verdad. Pero el elegido, por Arna, cuando dice tengo que ir ahí sí o sí, es... ¿Cómo se llama? Homburger Bar. Homburger Bar. Que está por... No, Cae Luna, por ahí. Cerca de Gran Vía, digamos. Sí, os estamos mandando a... Cerca de nuestro... Nuestra competencia. Pero la verdad es que es muy buena. Si os gustan las hamburguesas y los sándwiches... Sí, sí. La verdad es que te ponen una hamburguesa, tiene un menú mediodía y tal, que es bastante rica. La verdad es que te ponen ahí un sándwich y tal. Sí. Homburger Bar. Muy bueno. Y además luego también nos pregunta, ¿cuándo comenzamos a sentir que el manga superaba al cómic americano en ventas aficionados? Si fue hace mucho o que si es una leyenda urbana. Pues esto es sencillo. Esto comenzó en la pandemia. O sea, en la cuarentena. De 20 de la cuarentena para acá, ya os he dicho que he leído algunos artículos de periódicos generalistas, que incluso definen a muchos como otaku. ¿Cómo era? En una mezcla de palabras otaku y COVID. Otaku? No. Otaku. Otaku. No. Coronavirus, no. Corona otaku. Corona otaku. Era el nombre que le han dado a él, ¿verdad? Esos meses en casa, semanas en casa y tal, parece que hubo mucha gente que vio mucho anime en plataformas y eso derivó en conocer los mangas o que quiso leer más al estar más tiempo encerrado y conoció el manga a través de canales en YouTube y empezó por ahí. De verdad, creo que comenzó eso. Y es verdad que sí que... No, lo que iba a decir es lo que siempre decimos. Es que cuando entra un chico o una chica de adolescente, casi siempre va a manga. Es que nueve o diez veces va a manga. La verdad es que sí. Por el tema del anime, porque es más barato, ¿sabes? Es un formato bolsillo, que lo llevas contigo en tu mochila sin ningún problema. Pero no tampoco tan jóvenes, pero también adultos, pero... Sí, pero quiero decir que empieza esta edad y va creciendo con... Sí, cada tienda tiene su público. Cada tienda tiene un tipo de público, ¿verdad? Aquí tenemos de todo tipo, pero de verdad que sí. Realmente, lo que dice Ana, las generaciones más jóvenes, es rarísimo que te pregunte un chaval joven por un Spearman o por un Batman. Es todo el más hero academia y esto ahora. Es que... Sí, es verdad. O sea, sí. O sea, no es una ficción y se dice por decir, ¿no? Que eso ocurre. Ahora mismo el manga está ganando mucho volumen frente a otros tipos. Voy con otra pregunta y lo voy a hacer... Lo voy a elegir de manera aleatoria, la verdad. De verdad. Gracias, Enrique. ¿One Piece o Tórico? Esto es para ti. Llevo con esa pregunta en la cabeza desde que la leí. O sea... Yo claramente Tórico. Desde que puso eso Enrique, dije, te odio. O sea... Quien haya leído Hunter x Hunter sabrá por qué voy a decir esto, pero esta es mi respuesta. Siguiente. El silencio. O sea... Ana, déjame explicarlo. Ah, pensaba que ya estaba. Vale, vale. Pensaba que ibas a hacerlo así y ya... El silencio es la respuesta. O sea, no sé, no sé. No son dos horas a las que las tengo muchísimo cariño y no puedo ahora mismo dejar a uno de lado. Adrián Grova pregunta si somos pareja y desde hace cuánto. Creo que en otros vídeos anteriores cuando hemos tenido que contestar preguntas o incluso hemos hecho un vídeo sobre cosas que no sabéis de nosotros, hemos contestado a varias de estas preguntas. Pero bueno, repasando muy rápido. Yo, sí, somos pareja. Llevamos ocho años y medio. Este año cumplimos nueve. Y estamos casados. O sea... Sí, pero no preguntes cuándo. No preguntes cuándo. O sea, no. Sí, eso no recordamos nuestro aniversario. Son como para las fechas. Para las fechas de la boda, bueno, sí me acuerdo. Porque además coincidió sin querer con el día en el que se casaron mis padres. Pero eso me vale como dato y no a la vez. Tampoco es que me acuerde mucho. Case Close D. Conan nos pregunta ¿Cuándo empezamos en el mundo del cómic y el manga? Pues yo, sinceramente, fue poco antes de empezar la tienda. Porque yo siempre he sido mucho más de libros, de novelas, que de manga y cómic. Y Alex decidió que quería... Bueno, que le interesaba más una tienda de cómic y manga. Y dije, venga, vale. Mientras sea lectura, me vale. Entonces, ahí es cuando tuve que ponerme las pilas y empezar con manga y cómic de verdad. Aunque... De verdad. Tiempo antes, Alex sí intentó recomendarme mangas que no funcionaron conmigo, que no triunfaron para nada. Pero bueno, empecé de verdad como unos meses antes de empezar la tienda. Yo de siempre, pero no sé. No hay un momento especial. Yo desde chaval en mi casa éramos muy lectores de libros y de cómics. Y me traían Aster Isabelis, Mortadelo, Dragon Ball... Cómo crecimos en este mundillo casi toda la generación a la que yo pertenezco por edad. Y luego, pues, de ahí hasta ahora. O sea, no... Soy fan desde siempre. O sea, no... No hay un momento en el que dijera, justo ahora soy fan. O sea, me gustó siempre, la verdad. Colibri pregunta ¿Qué tipo de obras manga y editoriales os está sorprendiendo más las ventas o apoyo en la librería? Colibri. Que me lo pregunte Colibri. O sea... Me gusta mucho el nombre. Colibri. Me gusta el nombre, Colibri. Sorprendiendo como tal, no sé si es la palabra, pero es verdad que por mucho que sepamos que el BL vende bien, cada vez que sale un BL te recuerda lo que vende el BL ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo creo que es el manga por el que mucha gente está apostando y es una locura. O sea, lo que está saliendo ahora mismo. O sea... No sé, sí. Cada vez que sale un nuevo BL pedimos bastantes ejemplares cuando sale como novedad y aún así hay que estar reponiendo rápido porque se vende con mucha frecuencia, ¿verdad? Que pues sí. O sea, no sorpresa creo para la mayoría de los que estéis aquí presentes, o quizá para algunos sí, que no sepa que es BL. Es el manga que trata sobre relaciones amorosas y o sexuales entre un chico y otro chico. Y bueno, es un género que ahora mismo, sobre todo, entre el público femenino, es el que lo peta de un modo máximo, ¿verdad? Que lo compran tanto hombres como mujeres. Pero entre las mujeres está el mayor público objetivo que le gusta esto. Y la verdad que es una locura. Y bueno, y por eso, por ejemplo, Panini. Panini manga ahora mismo saca más BL casi que nadie. O sea, ¿quién lo iba a decir? Fíjate. ¿Cómo se nota que Panini es una empresa muy empresarial? En el sentido de que ve el nicho y dice, voy. O sea, ¿cómo se nota que es una empresa muy fijándose en las tendencias, en la moda y no sé qué? Jacket, que pregunta, ¿cuáles son vuestros superhéroes favoritos? A mí me gusta mucho la relación entre Black Canary, Canario Negro y Green Arrow. Y creo que solo por eso son mis superhéroes favoritos. Alex, no lo sé. No, a mí, por ejemplo, sí me ha gustado mucho Green Lantern. Green Lantern desde pequeño. Desde pequeño crecí con aquello de que con un anillo podías imaginarte cualquier cosa y hacerla y demás. Y todo el universo sí me ha gustado mucho como personaje. Y bueno, la verdad que de los X-Men también me ha gustado siempre. Por ejemplo, mucho Cíclope. Sí me molaba aquello de lanzar rayos por los ojos y ese rollo de Cíclope. Será solo por su superpoder, ¿no? Porque por personalidad no... No, por el poder. O sea, me refiero, no soy un lector hábido y brutal de X-Men en la actualidad, pero lo guardo desde niño. O sea, los X-Men, por ejemplo, lo Edno, Cíclope, sí que me gustaba mucho. No sé, esos tres. Vale. Abelardo S. Sensei, desde Colombia, nos pregunta cuál fue nuestro primer manga y si todavía lo tenemos. Pues bueno, es que mi primer manga es la que ya he dicho, la verdad. Era Dragon Ball. O sea, Dragon Ball, el primero que me llegó a casa, pues cuando tenía muy pocos años, cuando en kiosco se vendía lo que ahora continúa planeta con la serie roja, que todavía tengo. O sea, tengo en formato Frankenstein, como llamo yo, porque quien no sepa, se sacó primero en dos colores, la etapa de cuando niño y la etapa de cuando era mayor, y luego se le sacó otra vez en otro color, y los ejemplares que no tenía, pues los completé con la nueva colección. Pero bueno, tengo todos los números de la serie roja en Dragon Ball clásica, así. O sea, ese fue mi primer manga. Y bueno, pues como yo empecé hace unos años, hace casi nada, pues mi primera colección es Orange. Y sí, todavía lo tenemos en casa, sí. Y le tengo muchísimo cariño a Orange. Nesquikokolakao. Esa también es dura, ¿eh? Nesquikokolakao. ¿Habes? ¿Ha habido dos preguntas? Sí. Además, ha habido dos personas que nos han preguntado eso. O sea, Nesquikokolakao. Creo que también ha habido en Twitter alguien que nos ha preguntado eso. A ver, vamos a ver. ¿Va a ser muy mal si yo digo que para mí saben iguales? No, lo iré. Es una pregunta en la que igual me voy a explayar más de lo que tocaría en esta pregunta. Bueno, pero, a ver, yo de siempre he sido Kolakao. O sea, Kolakao ha sido el que en mi casa ha entrado toda la vida. Pero, a raíz de que mi sabrino despertó la celiaquía, digamos, con el poder. O sea, parece que desde que despertó la celiaquía en él, o sea, pues todo en nuestra casa más o menos se ha facilitado. A que bueno, cuando esté mi sabrino, pues pueda, si quiere tomarse un Kolakao, pues tenga Nesquik. Y como Nesquik es sin gluten, pues ahora tenemos Nesquik en casa. Porque no quiero que venga el pequeño y que no tenga patrón salvo. Con lo cual, hay ciertos alimentos que los hemos adaptado cuando él viene y este es el caso. Kolakao de antes, Nesquik ahora. ¿Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola, pero no me molesta mucho tampoco. Pero cada vez que me tomo una Pepsi, porque me obliga, el típico restaurante, se lo dice, solo Pepsi. O sea, que dices, vale, me voy a Pepsi. Como no tomo ninguna, cuando tomo una, como que me gusta. ¿A ti no te pasa? Sí, a mí no, pero os gusta Pepsi. A mí tampoco, no sé por qué tomo Coca-Cola. O sea, cuando me tomo una Pepsi, digo, joder, pues está bien también. O sea, no sé por qué siempre cojo Pepsi. Digo, Coca-Cola. Te me va a fastidiar cuando llegas a un típico sitio y dices, una Fanta, no hay K solo. Ya, es que cuando no te voy a elegir, fastidiar. Tortilla con o sin cebolla. A ver, aquí hay discusión. ¿Cuál? Siempre. La gente sin cebolla no debería poder votar. Me dijeron, no debería tener derecho a votar la gente que la quiere sin cebolla. ¿Qué obra tiene más valor sentimental para nosotros? No vale decir Hunter x Hunter, One Piece o Estela Plateada. David Prieto. Pues no sé dónde es. Valor sentimental o valor de verla en casa y decir, uf, cómo, ¿no? Sí, o que recuerdas con mucho cariño. Valor sentimental. Bueno, yo voy contestando. Ruin y Kenshin, porque fue el primer anime que vi sin saber qué era anime como tal. Bueno, siempre digo que es el primer anime. A lo mejor no era el primer anime, porque en esta época también echaban Yu-Gi-Oh! Pero, bueno, como nunca voy a leer los mangas de Yu-Gi-Oh! Que ya lo tengo asumido. Pero, no, Kenshin. De verdad, Kenshin. Me necesitaba muchísimo el diseño de los personajes, los poderes que tenía uno, las estrategias del combate, las peleas. En este caso sí me gustaban las peleas. Y tengo muchísimo, muchísimo cariño a Kenshin. Y también a Eoshi. Yo recuerdo que cuando iba al instituto, mis amigas le gustaban muchísimo a Eoshi. Y, bueno, pues, por eso. Yo tengo mucho cariño a una colección, y tampoco sé por qué, que es Biomega. O sea, Biomega la tengo un cariño especial. No sé, creo que cuando la leí por primera vez, pues, a lo mejor, descubrí un tipo de manga, un tipo de historia, de dibujo, que hasta entonces no había leído tanto. Y me abrió un poco, pues, me dejó muy roto esa historia. Y esa forma, no sé. Hay días que llego a casa, y sin cambiarme, o ya me he cambiado, o lo que sea, me pongo en las estanterías, cojo un cómic, lo miro un poco, lo ojeo, lo dejo, cojo esto, no sé qué. O sea, es un poco tonto, ¿no? Pero me gusta ojear, tocar lo que tengo, o mirar las portadas, mirar alguna cosa y tal. No la hago todos los días, ¿eh? No es una manía. No es que llegue todos los días, y antes de tal, de ok, no, no. No es todos los días, ¿eh? Pero a veces yo hago, y me gusta hacerlo. Y Biomega, cuando la tengo ahí, siempre la tengo ahora mismo. Tengo la edición antigua, en tomos pequeñitos, y no sé, es una serie que la tengo, tiene una aura para mí, no sé, especial. Bueno, pues vamos a temas más serios. Pongámoslo serios, espérate. Me quito la gorra. Pikachito nos pregunta. Sin pelos en la lengua, ¿qué opináis de los precios en la actualidad de los cómics? ¿Creéis que puede afectar a corto o medio plazo a las librerías? A ver. A ver, el tema de los precios. Y ha llegado. Y a ver qué hablar luego, como dice, vamos a ver. Evidentemente, ahora mismo, es que vamos a soltar el discurso. Creo que ni tú, José Antonio, quieres oír, porque ya lo hemos hablado. No nos conocemos en persona y si viviéramos cerca, igual nos hubiéramos tomado ya dos cañas. Lo tengo seguro. Pero, igual voy a soltar un discurso que no sé si es el que quieres oír, porque alguna vez ya lo he puesto en Discord y, no sé, creo que no es el que tal, pero, a ver, vivimos un momento en el que los materiales provocan una subida de un precio obligado. O sea, lo que es el suministro básico de creación, tanto en el mundo del manga y del cómic, como en otras cosas, cosas está hinchado. Hinchado por la situación provocada en China, porque importar de China es más caro que nunca, porque si no importas de China y lo haces en Europa es más caro o menos caro, pero más caro que como era antes. Ahora, ya no es como antes, que importar de China era tres perras. Ahora no es así. Y ahora ha subido todo, ha subido el papel, ha subido la gasolina, ha subido tal y suben los cósteres de creación de algo. Es inevitable que suban los precios. Porque, claro, hay que tener un margen de beneficio entre el invento y lo que ganas del objeto. Y es que, como digo, ya lo dijo en un vídeo, pero tenemos a dos calles un cliente habitual, amiguete, amigo, que se llama Antonio, que tiene una imprenta, que esto no es una cosa que me lo ha dicho un amigo de un amigo de un amigo de un invento. Es que me lo dice Antonio de su caso, de su imprenta, que lo que le costaba antes mil euros en papel, ahora le cuesta dos mil euros. O sea, le han duplicado el precio. Literalmente, le han duplicado el precio de lo que él adquiere en papel para su imprenta. Entonces, claro, es que eso... Pero no solo ha subido papel, ha subido la tinta, ha subido los transportes, la luz, lo que es el proceso de imprimir y todo esto. Ha subido todo. Todo, todo, todo. Entonces, dices, qué abusivos los precios. Lo entiendo, de verdad, lo entendemos. El otro día fuimos al supermercado y salí espantada por el precio luego con lo que había en el carrito y lo que nos había costado. Y me imagino para vosotros igual cuando metéis algo en el carrito para pagar y decís, quizás no es tanto como quería, pero mira el precio. Pero es que ha subido todo, absolutamente todo y no se puede echar la culpa a Panini, ni a SC, ni a Planeta, ni a nada porque a lo mejor sí han aprovechado, nunca se sabe, a lo mejor sí han aprovechado para beneficiarse, para tener más margen de beneficio. Pero yo diría que no es el caso. Es un tema, le digo, con este, Antonio, yo se lo he preguntado porque él trabaja en imprenta y yo le digo, ¿tú crees que la subida es excesiva? Según él es normal o según él es la lógica en base a la subida de precios de los materiales básicos para crear comis y mangas. Pero claro, lo que dice Ana, aquí no sabemos qué margen de beneficio quiere obtener un editorial para tal. Igual algunos han subido de más, otros menos, otros no sé qué, pero no sé, es que ojalá, hemos dicho, bajen los precios, pero es que aquí igual nos enfocamos mucho en o ponemos la cara del mal en la editorial, ¿no? Y el problema ajor va más allá de ella. Igual, claro, es muy sencillo poner me cago en ti arroba editorial de turno por subir los precios. Pero es que a lo mejor habría que poner me cago en ti arroba papelera que vende papel y que han hecho el precio porque sí, el triple o el doble. Es que a veces a mí me ha dicho que es que ha subido el precio de papel porque sí, a veces habría que mandar correos o quejarte de los que han decidido subir los precios de papel, de un modo abusivo, de luz, no de la editorial que tiene que jugar porque al final las editoriales tienen que colocar un precio que sea adecuado para el consumidor y por el cual obtengan un beneficio. o sea, ellos quieren vender y para vender tú como comprador tienes que creer que lo puedes comprar y que es... Es una cadena. Es que todo empieza por la luz o gasolina o lo que sea y luego repercute en todo lo demás porque luego las editoriales tienen que pagar a la distribuidora porque ellos tienen que mandar cosas a la distribuidora la distribuidora luego tiene que mandar a las tiendas y luego nosotros tenemos que mandarlos a vosotros en casa si es el caso y todo cada persona cada vínculo en esta cadena tiene que recibir algún tipo de beneficio también entonces no estamos defendiendo de ninguna manera no vamos a defender una subida de precio pero decimos hasta cierto punto lo entendemos aplicar una lógica para la situación y evidentemente nos ha afectado como nos ha afectado a nosotros ha afectado a los subidores ha afectado a las editoriales ha afectado a todos lo que sí notamos que quizás en la mayoría de los casos no han bajado las ventas en la mayoría de los casos la gente o muchísima gente tiene un gasto aproximado mensual de lo que te quieren gastar al mes en el ocio que en este caso es este entonces la gente pues igual antes te podías comprar 8 cómics y ahora te da para 7 o 6 o 6 o has cambiado el formato antes te iba a grapa a subir la grapa y me he pasado los tomos o te has cambiado de género de cómic porque has dicho mira ya me ha hartado de esto quieres subir el precio pues me paso a otro cómic al final a los que nos gusta esto vas cambiando vas modificando el hábito para que se adecuea a lo que te gastas y bueno si esta te sube el precio pues paso y me subo a esta pero bueno un tema que he dicho ahora que creo que lo quiero recordar que es un pensamiento que no se suele tener hasta que no tienes un negocio y es que cuando tú pagas algo ya sea aquí o cualquier sitio por ejemplo a nosotros cuando haces una compra aquí en la tienda de 50 euros o sea Ana y yo no estamos ganando 50 euros por la compra o sea estamos ganando un porcentaje de ahí o sea un porcentaje que no es ni la mitad o sea un porcentaje de ahí que no es ni la mitad de los 50 euros no y además si son gastos de envío si tenéis el gasto de envío gratis nosotros asumimos el coste de los gastos de envío claro de cada compra que se nos hace a nosotros pues una parte va a editorial a autores a distribución a tal a la imprenta o sea al final se distribuye no ganamos ni yo ni cuando vas a un restaurante y te cuesta un menú 12 euros el restaurante no gana 12 euros el restaurante gana de ahí hay que restar pues lo que haya que restar en gastos en sueldos luz y tal y materiales y lo que le ha costado comprar la comida tal pues claro es que es un pensamiento que no se tiene a veces y bueno no se quiere dejarlo caer y bueno no sé si esto ha valido hemos vuelto a dar la vuelta a la croqueta lo mismo que hablamos últimamente con los materiales y los precios pero la situación es la que es y bueno yo creo que más o menos por lo que veo en la tienda de gente que viene o por web la gente sigue comprando o sea la gente sigue y gracias y recuerdo que bueno que evidentemente sí gracias y muchas gracias que insisto en que más la novedad sube el precio pero hay muchísimo fondo de cómic y mangas a precios muy asumibles y todavía sigue habiendo muchas series que salen a precios razonables de tomos de tapadura a 15 euros de mangas que siguen saliendo a 7,95, 8 o sea que todavía hay mucho precio razonable y hay mucho material antiguo publicado en España que sigue teniendo un precio pues bueno se puede seguir comprando bueno cambiando a Instagram hay un par de personas que nos han preguntado por qué decidimos abrir la tienda de quién fue la idea por qué decimos sí bueno es que lo hemos hablado en otros vídeos que también hemos hecho preguntas por tanto tampoco queremos cansar a los que nos seguís con más antigüedad pero bueno básicamente estamos los dos trabajando en un mismo sitio y bueno era un trabajo muy intenso un trabajo y bueno decidimos salir de allí y vamos a vernos locos y abrir esto la verdad como dice Ana siempre había dudas libro, cómic y tal yo dije Ana cómic, manga no sé qué y al final acabamos abriendo esto o sea voy un poco por ahí vale otra pregunta que va para ti Saner00 ha preguntado Alex ¿qué crees realmente que pasará con Berserk? todo tuyo me gusta que me hagas esta pregunta porque sí porque justo esta mañana se anunció que Berserk continúa o sea cuando leí esta pregunta hace dos días pues claro tenía una respuesta en mi cabeza que ahora ya no vale para nada con lo cual bueno quien no siga la actualidad yo creo que casi todo el mundo que vea este vídeo yo creo que ya lo tiene que saber porque es una noticia que se ha compartido en todas partes pero desde esta mañana se sabe que bueno Berserk va a continuar con el estudio con los que eran los ayudantes de Berserk creo que se llama Estudio Gaga además de un amigo íntimo de Kentaro Miura o sea que pues hombre imagino que es un círculo muy cerrado como para que entre ayudantes y tal conocieran lo que tenía que ser el final de la obra porque Berserk se encaminaba hacia un final Berserk ya tenía pinta de llegar a un sitio que no voy a decir qué pero tenía pinta de nada que bueno pues mira ya no tengo que decirte nada es verdad que a mí prácticamente el hecho de que nunca oficialmente se hubiera dicho el cierre de la obra daba cierta esperanza sinceramente que nunca en la revista se dijera verdad que cuando salió el tomo de ese 41 con especiales parecía una despedida creo que era una despedida más casi del autor porque creo que el tomo 41 en Japón que creo que aquí igual también traía unos especiales un poco pues que tiene que ver con Mura con Mura y su obra pero bueno que bien que bien que continúa Berserk Robert pregunta ¿comic y manga que consideréis más completo en todos los sentidos? que pregunta nos hacéis tan tan así o sea como os gustan esas preguntas tan difíciles o sea completo en todos los sentidos Torino a ver no sé yo me voy a repetir pero Hunter x Hunter Hunter x Hunter me parece completísimo completísimo me parece una obra que tiene de todo toca muchos palos lo hace de maravillas una joya de obra y no sé o sea hombre Shadman también por ejemplo o sea es que claro estoy hablando de obras súper no sé pero Shadman quizás a mí y Hellboy también por ejemplo me parece a ver vamos a repetir muchas respuestas yo creo que vamos a mencionar mucho de lo que siempre hablamos en en los vídeos y en la tienda porque creo que cuando alguien nos hace esta pregunta no sé tú Alex pero de repente yo voy directamente lo que siempre hablamos o los 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 de siempre porque a veces olvido todo lo que he leído por ejemplo un tomo único mira que he sido muy muy pesado con Harleen por ejemplo pero como llevo tiempo sin hablar de Harleen que a veces olvido que existe y como últimamente he sido muy pesado con Fábulas pues voy a decir Fábulas en este caso porque me parece una obra muy completa con un dibujo precioso con un guión que me engancha muchísimo con unos desarrollos de personajes que me encantan los personajes incluso los villanos me han gustado muchísimo y como adaptan los cuentos de hadas a Fábulas y lo cambia para que sea diferente y Fábulas para mí y Astro City es lo mejor tú sigues contestando un Marquelus pregunta ¿una tienda de cómics es realmente rentable? si vende sí ¿verdad? como todo negocio al final la rentabilidad va si consigues vender hombre es menos rentable que quizás otro tipo de negocio porque tienes un el margen es bajo de la lectura los libros los cómics toda la lectura tiene el precio fijo entonces no puedes jugar no puedes cambiar el beneficio ni nada de esto entonces es lo que te marca la distribuidora o la editorial eso es el beneficio que tienes en este momento entonces es mucho trabajo es mucho trabajo duro hay que aguantar los años hay que tener una base de clientela fiel e ir construyendo a base de eso pero la verdad es que es difícil pero así se puede pero bueno eso hay que trabajar mucho o sea quien se piense que abrir un esto es aplicable a cualquier otro comercio pero quien se piense que es abrir una tienda llenar estanterías con cómic y sentarte en la silla a que entre la gente no o sea hay que currar mucho más que sentarte en la silla y esperar a que entre la gente porque tengas cómic en la tienda manga o lo que sea Álvaro López Rodríguez pregunta bueno hace varias preguntas pero solo va a elegir una Marvel o DC ni siquiera perder seguidores a ver generalmente tendemos últimamente más a leer DC y yo no tengo nada en contra de Marvel solo últimamente que te guste una cosa no escondida que te guste la otra lo que sea que me guste DC más o que le llamas DC no significa que Marvel me parezca mala que no me guste Marvel o sea es que tiene otro estilo pero a mi gusto entonces DC son más historias más oscuras más no sé no sé cómo explicar es como Marvel me parece que tiene más historias palomiteras por decirlo así pero no lo digo de mala manera solo que es más acción más oscura más aventura y a mi me gusta más oscura me gusta más como historias de Tom King o de Tom Taylor cuando vas explorando las relaciones entre los personajes o vas viendo el día a día de los personajes ese tipo de historia me gusta más y creo que se encuentra más en DC que en Marvel sí en los últimos años sí pero vamos que ya os digo que Marvel hace horas también maravillosas y que están fenomenal Adrián Grova pregunta creo que ya he hecho una preguntaría Adrián Grova pero sí pues has preguntado X-Men favorito pero creo que ya la has contestado Cíclope o López no Picara o Gambito Picara y Gambito para mí Ashgam Ope pregunta ¿de cuántos tomos está conformado nuestra colección personal de comics y mangas? y creo que hay otra persona que también nos ha preguntado por nuestra colección personal también cuántos tomos son también otra persona nos ha preguntado cómo lo organizamos creo que era sí incluso quién es más organizado y también Carlos nos ha preguntado quién es más organizado pues venga vamos por vamos poco a poco no sé cuántos tengo no sé cuántos mangas tengo ni Comi ni lo quiero saber o sea es una realidad o sea no tengo Waku con lo tanto no llevo la lista de nada y sinceramente no lo sé muchos o sea es verdad es que no lo quiero saber y paso la verdad mejor si supiera cuántos tengo realmente me agobiaría y o no sé es que eso no no lo tengo en cuenta yo la gente me dice pero ¿cómo lo haces para tener más y más? y guarda no sé voy encontrando en casa sitios huecos o sea voy guardando colecciones está aquí está allá está la muevo aquí aquí hago dos filas aquí pongo aquí aquí pongo allá pero bueno yo qué sé tengo entre mil y diez mil o sea es curioso lo que voy a decir pero la verdad es que yo no considero que yo tenga una colección comic manga es como es muy raro los libros son lo mío y todos los comics y manga incluso si yo los he comprado es como es lo nuestro pero no es así me gusta pero no es el mío los libros son míos evidentemente porque son en inglés y son los que yo he elegido y tú no los tocas para nada pero los comics y manga lo vamos compartiendo incluso los comics en inglés que tengo que tenemos pero no sé nunca he pensado que yo tengo una colección de comics y manga es muy curioso porque además tú eres mucho más de coleccionar de coleccionar sí es verdad a mí me cuesta desprenderme de o sea hay mucha gente que vende y tal a mí me cuesta sinceramente mientras que yo con los libros como yo he no sé yo he vivido en tantos sitios en los últimos 12-13 años que por culpa de mudanza constante pues yo me desecho de muchas cosas de muchos libros de mucha lectura en general porque digo Dios para la siguiente mudanza tener que meter todo eso en cajas el horror entonces tengo menos lectura de lo que me gustaría de hecho sí yo digo tengo un montón pero eso sí lo que compro me lo leo o sea o con intención de leerlo en algún momento o sea no compro oye que cada uno haga lo que quiera aquí no me estoy metiendo con quien lea compre y no quiera pero yo lo que compro es con intención de que me lo voy a leer ya os digo y bueno en cuanto a cómo lo guardamos pues normal a mí no me gusta usar fundas por ejemplo para comis y para mangas adelante a quien lo quiera guardar en fundas pero yo no lo guardo y siempre digo en broma a la gente en la tienda que suele envase el pescado o sea yo eso de envasar envasar comis pues la verdad que no nunca me ha dado que sí verdad que algunas colecciones pues se amarillean los tomes blancos por el paso del tiempo y no sé qué pero la verdad que nunca no me importa o sea no me importa o sea eso o sea si se pone un poco así pues bueno pues es lo que hay por el paso del año pues se ha puesto un poco así pero no no me importa no me importa eso y no y la colocación normal verdad que odio hacer las dobles filas creo que como todo el mundo ¿no? porque siento que a los que estoy colocando desde detrás como mis pequeños bebés que estoy dejando atrás y que no puedo ver y que no quiero que se vean y tal pero me da penita cuando tengo que hacer una doble fila pero bueno lo guardo normal o sea no soy un caos pero tampoco soy el más organizado del mundo pero bueno estar colocado creo que bien sí sí yo diría que sí y luego ¿qué más? no bien es que luego viene a esto es que alguien nos ha hecho una pregunta que a a colación de lo que he dicho de que todo lo que compro me lo leo alguien nos ha preguntado que qué nos parece el final de Ataque a los titanes o sea eso nos lo ha preguntado iba a evitar esta pregunta pues me da vergüenza ya es que no lo sabemos no no sé cómo acaba o sea yo tengo o sea yo tengo toda la colección comprada religiosamente desde que salió en España el tomo uno es decir que la he tardado en hacer como ocho años y no la he acabado o sea no me quedé pillado en algún momento porque me vino la popularidad de la obra que es que ahora mismo suena raro que a alguien le digas que salió en España una obra que nadie conocía ¿no? una serie de titanes que atacan y no sé qué llegó el anime y pues a puta y a lo que se conoce ahora mismo hoy como el super fenómeno fandom que tiene esa serie y a mí eso me agobió un poco y dejé de leer la serie la retomé otra vez me quedé en un punto he vuelto a empezar a leer he vuelto a quedar en no sé qué punto en el tomo 18 o 19 y estoy ahí estoy ahí y creo que su día llegué a leer hasta el 24 pero creo que la gana es peor todavía a ver yo tuve mi racha de leer uno al 33 porque pensaba vale pues dentro de poco Norma va a publicar el 34 pues se fue atrasando y atrasando y atrasando y por fin cuando salió el 24 ya no tenía ganas de leerlo o es que y sigo así entonces ha leído 33 tomos casi del tirón que se nos leyó en no sé qué poco tiempo salió el 34 eso fue culpa de Norma Editorial por atrasar el 34 sí lo sorprendente es que habíamos esquivado todas las balas de los spoilers ¿verdad? porque es que no me he entrado de nada es verdad incluso hay una portada del tomo último que más o menos me indica una cosa que tampoco me revienta la obra pero de verdad no tampoco sabemos nada del final pero bueno que si algún día lo leo entero ya lo contaré José Luchador ¿qué obra os gustaría leer y aún no la habéis empezado? muchísimas no sé es que ha salido por ejemplo hace poco venga por ejemplo el otro día me bajé a casa a leer y no lo leí y me había flipado el estilo el de Wicca el de Wicca me tiene enamorado me lo leí a casa está ahí pendiente de de que me lo lea mira hay uno que me quiero leer y no sé ni por qué porque tampoco es mi estilo en general pero salió uno que está ahí que se llama Welcome to Springville que desde que salió vale me tiene ahí como no sé me lo quiero leer por ejemplo eso por no estar hablando siempre de manga hay tantas cosas que nos llaman que no podemos leer como quisiéramos Nate Wing de Tom Taylor que no la he empezado todavía Supergirl la mujer de mañana de Tom King Shaman King no Shaman King no has empezado sí pero quiero leerla más sí pero no es la pregunta vale sí la empecé tomo uno así que no es la pregunta Spriggan también no sé es que si me puedo poner a decir mil cosas porque es que hay muchas cosas que no he leído es que me gustaría tener la cámara del tiempo y espacio de Dragon Ball o sea parar el tiempo y solo ponerme a leer con el tiempo parado y leérmela ahí sí yo creo que la lista al menos para mí la lista más grande es qué serie he empezado y nunca he acabado y me gustaría acabar no sé muchas obras pero bueno sí hay muchísimas obras Jaime Cubé desde Chile aparte de la trinidad superhéroe y superhéroina favorita de RC que creo que ya le hemos contestado bueno yo de DC dijiste Green Lantern sí pero no femenino hombre ahora mismo por ejemplo estoy muy motivado con Supergirl que creo que tiene que ver bastante con el último arco de de Tondelo pero me gusta uy Tom King perdón me gusta mucho Satana o sea Satana sí me ha gustado bastante en el universo oscuro de DC me gusta y ella siempre con lo de que tiene que hablar al revés para decir los conjuros y su estilo y siempre salen en Hellblazer muchas veces y tal no sé me gusta Satana ¿qué superhéroes de DC venden más cómics en nuestra tienda? pues Batman sí Batman en tomos sí Batman en tomos sí fíjate aquí tenemos una curiosa no sé en Grappa tampoco es que la gente haga mucho bueno Batman sí sinceramente en Grappa yo creo que es culpa mía pero básicamente en la serie que estoy escribiendo tontero en el momento sí o sea en Grappa lo que haga tonquino tontero en el momento es la grappa que más se vende pero yo creo que aquí en cualquier tienda o sea no que le quiera quitar mérito a Ana pero sinceramente me estás quitando mérito me estás quitando mérito pero ahora mismo en Nightwing es la grappa que más de más ejemplares pedimos la que cuando vivimos como novedad más pedimos ahí pero así bueno es que no creo que se sorprenda a nadie Batman Joker Liga de la Justicia Xavier Valcazar es que con X no sé cómo Xavier cuál ha sido la mejor experiencia que haya entendido en su tienda de cómics y cuál ha sido la peor uff no tengo ni idea pues mira a mí la mejor experiencia bueno hay dos momentos muy bonitos en la tienda y no lo puedo decir como un día en especial pero cada vez que alguien viene y nos dice que con algo que hemos recomendado para su hijo para su hija ha retomado la lectura o está leyendo mucho no hay nada más bonito que eso sinceramente cada vez que nos dice alguien y nos vuelve y nos coge más calvo porque dice mira es que mi hijo mi hija es que no leía nada y vuelve y le dice madre mía se lo devoró los tomos y más y no sé qué eso es ¿no? sí eso es de verdad eso es lo más y junto a cuando nos conocemos cuando venís a la tienda del canal de YouTube o sea ese momento en el que bueno pues venís a la tienda y nos decís que nos habéis pues conocido por el canal nos venís y hablamos y nos contáis no sé qué no eso de momentos de poneros cara en la tienda cuando venís y el otro momento para mí son los más bonitos ¿o peor momento? pues la cuarentena ¿no? sí fácil al confinamiento sí siempre digo cuarentena confinamiento el momento ese de chapar aquí la tienda y no saber cuándo puedes abrir y seguían pasándonos las facturas de todo y aquí no ingresabas y no había modo de ver cómo esto iba a salir y demás pues yo lo dije en un vídeo yo lo pasé mal la verdad Ana estuvo más entera que yo pero yo hubo algún momento que me derrumbé porque pensaba que el sueño se acababa sinceramente no veía el modo pero la verdad que que bueno que eso entre David y José Martín los dos habéis dicho top europeo top americano independiente top pijameo top manga top libros pero ¿cuántos tops queréis? madre mía ¿cómo me gustan los tops? ¿cómo me gustan los tops? y por eso tantos vídeos en YouTube que son tops de cosas a la gente le encantan los tops o sea es una cosa que me hace curiosa pero elegir a ver venga sí ¿por qué me hacéis a elegir? venga top manga en mi vida ya lo sabéis todos Hunter x Hunter One Piece y Berser por ejemplo Claymore me he quedado totalmente en blanco Kenshin Kenshin gracias y no sé Tórico sí venga Tórico no sé he visto yo tu top parece que no es que me quedo en blanco cuando llegan estos preguntas de los tops y los favoritos es como olvido todo lo que he leído en el momento lo que es que los tops no me gustan o sea tener que elegir tres por crecer tres pondría otros mil más o mil más no pero pondría muchas obras hasta que también me sí porque además estoy leyendo vistas y vistas por estar en el top 5 fácil 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 ah venga vamos a ver pero hay que ir sin pensar cómic pijameo como han dicho pues bueno ahí me gusta mucho de pijameo el no sé por ejemplo así rápido Marvels cómic de Marvels de de Marvel como sabio me gusta mucho por ejemplo es que es un top 3 es que es que difícil voy a poner mira por ejemplo hay uno que me gustó mucho que que lo voy a poner un top pero porque sí el de Superman arriba en el cielo me gustó bastante en el top king y por acabar pues no sé cualquier tomo de de Hellblazer pues Invencible oh ah y Harleen y Injustice es que me he ido al pijameo puro y duro del Marvel y de y de DC pero bueno y puedo meter Spawn y puedo meter también esto ya está ya está ya está ya está vale me callo europeo eh uff Super López come hace poco me leí también por ejemplo balada para Sofía por decir algo como muy como muy reciente si mira es que no es que no es que más que un top es el grito nocturno me gusta un montón pues esto para mí es más complicado eh en la cabeza de Sherlock Holmes seguro seguro quizás carta blanca y me falta un tercero porque no lo sé me falta un tercero así que voy a dejarlo en estos dos por ahora pero seguro que después de hacer el vídeo voy a recordar este porque no no lo había dicho pero pero bueno es que hay muchas obras que he leído que me gustan pero estar en el top el top no lo sé es como si te dijeran elige a tus tres mejores amigos yo que sé o sea no puedo o sea elegir de mis amigos los tres mejores amigos o sea no es como pero no hemos acabado top libros hay más top libros top libros pilota garrapata no a ver en serio no top libros el la de la historia interminable es uno de mis libros favoritos la saga de el elfo oscuro de de todo orden digamos de Salvatore como autor y luego también por ejemplo yo que sé hay uno que me gustó mucho hace poco que me leí bueno hace poco hace unos años el de 1984 este para mí no sabéis cuánto me duele esto tener que elegir solo tres es que los libros es que tengo tanto cariño en los libros que elegir solo tres el conde de monte cristo me gustó muchísimo el conde de monte cristo joe abacrombie es que no recuerdo el nombre en español es frislaw trilogy la primera ley y por el cariño que tengo hacia esta serie va a ser la espada de la verdad de terry goodkind hay mucha polémica alrededor de esta serie pero la tengo muchísimo cariño y siempre va a estar en mi top pero hay muchísimos más que no puedo decir no he puesto nada de Brandon Sanderson ni de Robin Hobb por eso digo que los tops son lo peor no sé se te da un top tres es que tenés que dejar fuera tantas cosas que te gusten bueno tú y yo hemos puesto tres pero bueno y bueno no sé para terminar por ejemplo una pregunta sencilla nos hace The Death Power que cuando sale el segundo tomo de la edición coleccionista de Evangelion supuestamente según Norma es una edición cada dos meses o sea que bueno salió en mayo si no hay problemas ni atrasos saldrá en julio el día que sea ya lo dirá Norma el día 10 de julio porque verdad no en broma aparte es que hoy estamos a 7 de julio y está Norma diciendo las fechas de las novedades que ya se dijo de julio un poco tarde para un diante no es que a mí eso de dar las novedades del mes y luego hasta adentrado el mes no decir cuando sale cada cosa es que nos pareció de broma la verdad que esta mañana hemos entrado en twitter y han dicho y que os parece si os anunciamos las novedades que va a salir el viernes 10 como estamos al día 7 estamos al día 7 en martes o sea quieren ir con más cuidado por los retrasos si no anuncia algo que igual no sale pero si ya has dado lo que sale ostras un poquito de algo pero ya eso a nosotros claro y a nosotros y a todos los que tenemos páginas web es un poco rollo porque claro es que poner en la web sale en julio hay que poner una aproximación ¿no? de una fecha más o menos que sale algo ¿no? si en principios finales al menos algo pero bueno con eso no quiero acabar el vídeo quejándome de normal no 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 y bueno pues como he dicho al principio del vídeo sé que hay algunas preguntas a las que no hemos contestado y os pedimos perdón pero ya vamos más de 40 minutos del vídeo y todavía tenemos que hacer los agradecimientos así es muy importante paramos y venimos otra vez bueno pues aquí estoy yo Solipay para agradeceros ya sabéis como cada domingo elegimos a 3 personas de las que nos compréis por la web y a 3 de las que venís por la tienda para mencionaros con vuestras compritas pero ya sabéis que siempre tengo que insistir que agradecemos a todos y a todas por igual solo que nos gusta mencionar el nombre de algunos que los compréis durante la semana como es el caso de Manuel Manuel M que pediste todos los tomos de Salman con la funda de arena así tope o sea eso da gusto o sea a mí me encantan esos pedidos porque me dan envidia de verdad digo como me gustaría poder hacerlo decir quiero leer todo todos los tomos así es una cosa fantástica bueno una envidia pero bueno que Manuel muchas muchísimas gracias también gracias a José Luis José Luis ha pedido como siempre muy variado y muy majo es muy mejor siempre siempre charlamos un poquito aunque sea un poquito pero por email ahí tenemos novedad de la semana y no como por ejemplo Red Sonja 1 Animo City 6 Dragonero 5 o Spike Family 1 y 2 el fenómeno de la actualidad así que bueno espero que te guste todo Spike Family no sé si lo has pillado un poco por el run run que se ha montado en torno al manga con el anime pero bueno confío que te guste todo mucho muchísimas gracias y también tenemos por la web a Isabel Isabel H que también un mix de cosas muy chulas Tortuga Ninja 8 Star Wars 2 Rastros 789 y más cositas muchísimas muchísimas gracias y la tienda comienzo con dos chicas son chicas socias nuevas por la tienda esta semana comienzo con Ana Ana B que pillaste Given 1 y Jason Man 1 sabéis que este mes en principio tenemos anunciado al final de mes tomo nuevo de Given el tomo de 7 así que bueno confío que te guste tanto Given como Jason Man Ana muchas muchas gracias y también a Mayra Mayra C que viniste el viernes a última hora y igual pedido super top de nuevo pillaste la grapa de Berserker y luego todo manga te pillaste el incidente de Darwin que además me dijiste que lo pillaste por lo que hablé en el último vídeo que me alegro un montón porque mi impresión es de que hablé fatal del manga sinceramente así que bueno me alegra ver que os anima a que lo leáis también toque Avengers 6 Blue Pirios 12 especial y más mangas de verdad muchas muchísimas gracias y acabo con Enrique un clásico por la tienda Enrique F que te veo todas las semanas en la tienda pero digo alguna vez tengo que mencionar no todas pero esta te ha tocado Enrique F que pillaste tu sanguila Frontier edición normal te tuve un poquito que empujar aunque ya la tuviste en la mano y te dije cógelo porque yo me lo leí en el anterior y me gustó mucho ya os digo que me gustó un montón sanguila Frontier os hablaré del más adelante un poco más y luego también tus habituales Fairy Tales no sé cuáles fueron pero bueno así que es en tu lucha de hacerte con todo así que bueno que ya vas a ir por el no sé el 17 o 18 así que bueno Enrique como siempre muchas muchas gracias y bueno ya dejo que Anaya les acaba el vídeo muchas muchísimas gracias y bueno pues con esto vamos acabando el vídeo pues sí no sé ha sido un poco tostón esto ha sido divertido como ha sido no lo tengo claro había un momento en el que decía que divertido el vídeo y a veces decía un poco yo que también soy así un poco pero bueno que infinitas gracias por supuesto por esto la verdad que quizá tenemos que haber comenzado el vídeo con las palabras que voy a decir ahora pero en ningún momento nos podemos llegar a imaginar que fuéramos a llegar a la cifra de los 5.000 cuando comenzamos haciendo vídeos teníamos 100 seguidores 200 250 300 ya era una cifra que a mí me daba respeto decía que hay 300 personas que están interesadas en ver un vídeo mío ya es una cifra que a veces uno las cifras creo que se banalizan 5.000 personas no te ve tanta gente como te sigue al final tanto nuestro canal como muchos otros tienen una serie de suscriptores y según lo que te interese más o menos el vídeo que publicas lo ves o no lo ves o lo que sea al final no es que te vean caravillo 5.000 veces pero oye que haya 5.000 personas que estén interesadas en ver mi contenido o sea es que 5.000 personas son estadios de baloncesto llenos de gente algún campo de baloncesto está 5 personas y está estoy en medio hablando para toda esa gente o sea que es que es mucha gente la que nos sigue o sea 5.000 es una cifra muy grande para mí lo es desde luego no la verdad es que cuando piensas en lo que hemos pasado a ver la tienda ya lleva abierto 6 años y medio pensamos que todo lo que hemos aguantado la pandemia YouTube ha llegado a 5.000 suscriptores que hemos aguantado lo que hemos aguantado tú y yo vamos que estoy muy orgullosa de nosotros de verdad la verdad que sí es que hay mucho trabajo aquí detrás no es el momento tampoco de echarnos las flores encima nuestra pero muchas horas mucho trabajo ya me lo dijo un amigo que al final un negocio funciona a las horas que le echas a partir de cierto momento te puedes quizás relajar o quizás soltar el freno o el acelerador y ya no estar tan encima de todo todo el rato en casa tal pero mucho estar encima mucho estar encima de la web de tal estar en casa a veces yo y miro cosas de trabajo que no debería porque no debería estar mirando trabajo cuando no estoy aquí en la tienda y bueno son muchas horas mucho tiempo y bueno cuando se ve recompensado y es agradecido y os gusta y cuando venís y no sé todo venís o no venís o por web o los mensajes que nos dejáis en los pedidos hay muchos mensajes muy muy bonitos hay muchos mensajes muy muy bonitos que nos dejáis o nos decís y ese comentario y bueno incluso hay gente que te da un apoyo va más allá hay gente que mira y hablo de Francisco pues en tu último pedido me refiero y tú sabes a lo que me refiero hay personas que nos da más de lo que madre mía de lo que bueno no sé es una pasada por aguantarnos sí por aguantarnos por aguantarme a mí sobre todo pero por aguantarnos no olvidéis dejarnos vuestro like como siempre suscribiros si todavía no lo habéis hecho así que siguiente 6.000 yo quiero llegar a 10.000 la placa esta que te manda YouTube ¿cuál es? ¿con cuánto? no lo sé son 100.000 llegaremos llegaremos cuando tenga la placa me hago una gorra Infinity Comics si de ahí hago la 100.000 me hago una gorra con el loguito aquí y todo ¿cómo lo ves? bien parece bien en fin a por los 6.000 no a por los 10.000 a por los 10.000 a por los 10.000 eso es por nada nos vemos muy muy pronto en la tienda en otro vídeo chao 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 chao